En primer lugar, quiero agradecer a Arturo Fonten y al Centro de Estudios Públicos por la invitación a este seminario. Y lo que quiero hacer es, en un tema que es técnicamente complejo y en que no es fácil comunicar lo que sucedió, tratar de ser súper claro en qué fue lo que efectivamente pasó y después preguntarme, dado lo que pasó, qué hacemos y cuáles son las oportunidades que nos da lo que sucedió con la CACEN para mejorar nuestra institucionalidad en el futuro. Partamos entonces con qué pasó. Todo esto comenzó cuando el gobierno festejó lo que percibió como una reducción significativa de la pobreza, cuando anunció la CACEN en 2011, en el 20 de julio del 2012. Y también cuando enfatizó que se había recuperado la capacidad de reducir la pobreza, porque esto se había incrementado en los tres años anteriores del año 2006 al 2009. Es decir, del 2006 al 2009, según lo que fue el discurso del gobierno, hubo un incremento importante de la pobreza y del 2009 al 2011 una baja significativa. Ese fue el comienzo de lo que nos tiene acá. El video que nos mostraron es mucho más completo que esto, pero cuatro fechas que vale la pena recordar. El 20 de julio es cuando se anuncia. El 8 de agosto es cuando mi colega Dante Contreras hace las preguntas que ya se han mencionado y que son claves. El 31 de agosto es cuando tenemos un reportaje de CIPER que empieza a dar varias respuestas y varios elementos y varias informaciones que no se tenía, que no eran públicas, y que se conocen solamente 42 días después de que se da a conocer la CACEN. Y al día siguiente, la CEPAL, que hace pública al menos una nota técnica, que tampoco era conocimiento público en ese momento. Es decir, demoramos seis semanas en conocer información que voy a comentar más adelante debemos haber conocido al momento en que se entrega la CACEN. Primera discusión, el margen de error. El gobierno informó cuando da a conocer la CACEN que tenemos una caída en la pobreza del 15.1 al 14.4. Esa es una diferencia de un 0,7% y la pregunta es si esa diferencia es significativa. Hay que recordar que ese 15.1 no es un número mágico, se mide, hay cierto error en esos números, lo mismo vale para el 14.4. En el anuncio oficial del gobierno no se incluye margen de error. En el año anterior se incluía un margen de error. Una vez que nacen las preguntas respecto a ese margen, se nos dice que un 0,7% que era el margen proyectado. Y finalmente, el 19 de agosto, en la columna de la subsecretaria, el 7 de septiembre recién sabemos que el margen era 0,8. Ahora la gente que está acá, que no es técnica, dirá, ¿qué me importa una diferencia de un 0,1%. El problema es que comunicacionalmente es bien distinto una diferencia del 0,7 cuando el margen es 0,8. Ahí queda claro aún, para quien no sabe nada de estadística, que esto no es significativo, más allá de los esfuerzos heroicos que han hecho varias personas y que ellos mismos saben, yo creo, que sus profesores de estadística o de econometría no aceptarían la interpretación que están dando. Lo que esto muestra claramente es que aún al momento de comunicarlo, acá, desde el comienzo, esto no fue significativo. Entonces, la caída no es significativa y eso era algo que se sabía desde el comienzo. Dicen, y acá Arturo me puede corregir porque hay mucho más de literatura que yo, pero dicen que André Malraux había dicho que quería visitar Chile porque era el único país del mundo donde la montaña mágica fue un best-seller. No sé si es cierto, pero es una historia que por lo menos vale la pena que se cuenta. No me sorprendería que en algún momento en los próximos años algún gurú de las redes sociales quiera visitar Chile porque era el único país del mundo donde Y11 fue trending topic en Twitter. Y quiero entrar en eso, hay cosas en común con lo que nos contó Juan Carlos, pero hay elementos en que vamos a diferir y de eso se trata, para eso están estos foros y para eso es un gran bien público que da el CEP en todo esto. Hay un periodo de consultas en que no queremos unchar en los detalles, aunque mis antecesores lo han hecho, creo que no, es bastante aburrido, en consultas de todo tipo entre la CEPAL y el gobierno y el Ministerio de Desarrollo Social, ¿no es cierto?, en que se incorporan nuevas preguntas, se mejoran preguntas existentes, etcétera. Y está bien que sea así, hay que ir mejorando la capacidad de medir bien la pobreza que tienen nuestras estadísticas oficiales. Una vez que esto va terminando, uno hace un pre-test de la encuesta, uno toma un número pequeño de encuestados y testea cómo anda para ver si las preguntas se entienden, si no se entienden, si hay que mejorar algo. A continuación se hace el trabajo campo, el gobierno subcontrata a una institución, ha sido la Universidad de Chile, la Universidad del Beto Hurtado, pendiendo el año, que hace el trabajo campo, hace las encuestas, recolecta la información y esencialmente le da al gobierno el resultado se trajo campo, una cantidad enorme de datos en algún medio electrónico. Y el gobierno le entrega a la CEPAL, lo que nos explicó Juan Carlos, para hacer una serie de correcciones. La CEPAL hace su análisis y le entrega al gobierno un informe con los índices de pobreza e indigencia, además de un montón de información de Israel. Y esto concluye con el gobierno anunciando los resultados de la PACENA en conferencia de prensa y con toda la cobertura que estime conveniente. Esta vez fue distinto y es un punto clave que es importante tener en cuenta. Fue similar a lo que contamos antes hasta el momento que la CEPAL entrega el informe al gobierno y ese informe da un nivel de pobreza del 15%. En ese momento, no antes, en ese momento, el gobierno argumenta que no está de acuerdo con que la CEPAL haya dejado fuera una de las fuentes de ingreso que está en el cuestionario y que es la I-11. Y argumenta que debe incluirse. Según lo que hemos sabido, le manda una minuta a la CEPAL argumentando por qué. Esa minuta, desgraciadamente, no la conocemos todavía. También lo recalcó Juan Carlos Férez. Y la CEPAL acepta incluirla. Y una vez incluida esa fuente adicional de ingreso, la pobreza baja al 14,4%. Dudas fundadas. Esto no fue la manera regular de hacer las cosas. No se pretexteó la I-11 con todos los otros cambios. El pretexto lo hace habitualmente un ente que fue contratado, este año fue, o el año pasado fue en la Universidad de Chile. El gobierno informó a la CEPAL que hizo un pretexto, pero no se ha entregado la ficha técnica del pretexto que hizo el gobierno y no se ha hecho pública. Y eso lo confirmó Juan Carlos Férez en su presentación. Hay un pie de página número 11 en el informe de la CEPAL, que se hace público el 1 de septiembre, en que voy a hacerlo en simple, Juan Carlos Férez dijo un complejo de hacerlo en simple, en que esencialmente lo que se hace es tomar una fuente de ingresos que había en 2009 y ahora hay dos preguntas que corresponden a esa fuente de ingresos. El ingreso total de las dos nuevas fuentes es 12 veces mayor a la anterior. Eso me parece una diferencia grande y explica la diferencia 0,6% entre el 15 y el 14,4%. Finalmente, el gobierno, a mi juicio, ha avanzado muy lentamente en transparentar la información que yo le he entregado mucho antes, sobre todo una vez que está el escándalo, y que básicamente es en la base de datos que se hace pública el fin de semana pasado, no está la I-11. El nivel de agregación no permite inferir nada respecto a la I-11, y por lo tanto seguimos sin poder hacer los cálculos que no estamos interesados en hacerlos. A modo resumen, pobreza en Chile, tenemos lo que da el gobierno con la I-11, y si no se incluye la I-11 como fuente de ingresos, en el 2006 no hay diferencia, en el 13,7, en el 2009 un 15,1, pero la diferencia está en el 2011, en que sería un 14,4 o un 15,0. No hay que tratar el bono porque ya basta de cosas técnicas, pero el bono cambiaría y tendría un 15,2. Pero esa otra historia no es necesariamente. A esta relación de la pobreza con uno y con otro no se ve una gran diferencia, claramente con la medida de gobierno tenemos que estar estancada y no hay un cambio significativo. Ahora ven otro tema, y este es nuevo y no se ha mencionado, pero yo creo que sí es importante mencionarlo. La medida que utiliza el gobierno para medir pobreza, esencialmente, ¿cómo funciona esto? Para la gente que no sabe, se toma encuesta de ingresos para capturar lo mejor posible el ingreso de los hogares, y luego hay que definir dónde está la línea de la pobreza para la cual hay una canasta de alimentos que se viene usando hace mucho tiempo para medir el precio de esa canasta. De alguna forma, o estrictamente rigurosa, esto significa que se está suponiendo que los pobres sólo consumen alimentos. Es cierto que una parte importante que se consuma alimentos, pues es alrededor de la mitad, pero no es sólo alimentos. Esta diferencia no importa mayormente el 87 del 2006, porque el precio de esta canasta subió muy parecido al IPC. A veces un por ciento más, otras veces un por ciento menos. La aviación estándar del 2% realmente subió muy parecido, por lo tanto nunca se discutió. Los cambios en pobreza eran tan grandes, esto era tan chico, no era un gran tema. Sin embargo, como bien sabido, hay un incremento importante en los precios de alimentos que se ve reflejado en el precio de la canasta. Entre el 2006 y el 2009, la canasta aumenta un 19 por ciento más que el IPC. Ese es un número grande. Y la CEPAL lo dice en su informe, de que, bueno, ellos tienen un criterio, que es básicamente hacer esta corrección e incorporar en forma intuitiva de que los pobres consumen mucho alimento, pero no solamente alimentos. Y que, por lo tanto, a partir del año 2009, hay una discrepancia entre la medida de pobreza y que usa la CEPAL en general en América Latina y en el gobierno. El gobierno puede usar las medidas que quiera, está contratando a la CEPAL. Pero es importante este punto respecto a lo que fue la parte comunicacional del gobierno en este tema. Vamos entonces a lo que sale ahí. Vemos que con la I-11, miren la tercera fila, CEPAL con I-11, todos parten en 13-7, pero el 2009 cae a 11,5. En vez de subir a 15,1, cae a 11,5. Y la diferencia exclusivamente, como calculo la línea de la pobreza. Supongo que los pobres solo consumen la canasta de alimentos, o supongo que hubo otros bienes que también consumen y cuyo precio subió bastante menos que los precios de los alimentos. Y tomando el 2009-2011, la pobreza cae un 1,1%, del 11,5 al 10,4. Si escribimos la I-11, no podemos decir nada porque no tenemos los datos. ¿No es cierto? Lo más probable es que la caída sea menor y no llegue a un 10,4. ¿Cómo argumentó el gobierno frente a esto? Y esto está en la televisión, está en los medios escritos. El 2 de septiembre, el gobierno argumenta, a través del presidente, del ministro Lavín, y en tolerancia cero, a través del ministro Darulé, que, para qué joven tantos y al final del día, hasta con la Cepal bajo la pobreza y bajo más, de lo que son los números de gobierno. Entonces ahí lo que uno quiere es un mínimo de consistencia en el tiempo y un mínimo de consecuencia con que los argumentos más o menos encajen en distintos momentos del tiempo. Si uno va a alabar a la Cepal, el momento en que a uno le conviene porque supuestamente muestra que hay una baja de la pobreza aún mayor que los números que uno está dando oficialmente, también tendrá que entonces alabar de que la pobreza bajó el doble en los últimos tres años del gobierno de Michel Bachelet. No fue eso lo que hizo el gobierno en su momento. Ahí está lo que hizo el gobierno en su momento en el año 2009, en el año 2010, cuando va a conocer la CACEN 2009, y que es básicamente culpar, encontrar la causalidad entre el aumento en la CACEN según el gobierno, que está bien explicado y que es una de las medidas posibles, y la ineficiencia del gasto social. Yo no soy experto en política social. Acá hay gente que sabe mucho más que yo del tema. Si no, bueno, de dar experto. Lo que sí puedo decirles, porque no se necesita ser experto en políticas sociales, es que el aumento en la pobreza que reportó el gobierno en el 2010, no permitía hacer ninguna inferencia negativa sobre las políticas sociales bajo el gobierno anterior. Esas políticas sociales permiten cosas buenas, malas, feliz de aprender de varias personas acá que saben mucho más que yo. Pero esa inferencia era perfecta, totalmente y absolutamente equivocada, y el gobierno lo sabía. Esto no era un dato que apareció después, esto era un dato secreto. Esto era totalmente obvio, evidente, de que acá se estaba haciendo un manejo político que no correspondía a lo correcto. Y acá también es importante lo siguiente. Acá no es la ingenuidad de alguien que viene de la academia y que cree que en política va a ser todo estrictamente riguroso. Cuando lleguemos a fines de octubre, a elecciones municipales, ¿no es cierto?, y esa noche veamos cada partido tratando de contar una historia que les fue bien en la elección. ¿Qué van a hacer? Van a tomar aquellas alcaldías que ganaron y van a inflarlas al máximo y donde les fue mal van a minimizarlas y es parte del juego. Pero eso es algo bastante normal. Acá es bien distinto, acá se hace una inferencia que va a llevar además a conclusiones de política equivocadas, ¿no es cierto? Porque si yo concluyo de que el gasto social era ineficiente basado en esto, eso no es correcto y por lo tanto puedo después terminar con políticas para la pobreza que son las equivocadas. Poner ocho de evidencia que muestre que había políticas mejores o peores, pero esto no era el caso y fue con bombo y platillo, y ahí vemos al presidente, las fotos de ustedes la abren un poco más, tenía todo el gabinete atrás aplaudiendo. Déjame volver acá un minuto. Finalmente, la reducción de la pobreza según CEPAL, aún con la medida CEPAL, que es un 1,1%, si uno hace esto, es el único tema técnico en que no tienen por qué seguirlo todos, pero los que tomaron su curso estadística y todavía quieren recordarlo, van a entender. Básicamente, yo tengo que tener un error en la pobreza del 2009 y la del 2011, y por lo tanto los dos tienen un error. Toda nuestra discusión de margen de error se ha centrado en el error de la última misión, pero supone que la primera misión es perfecta, súper precisa, lo cual no es cierto, tiene un margen de error de hecho bastante parecido. Una vez que uno toma estos dos margen de error, la caída, aún con la mediación del CEPAL, tampoco es significativa. Vamos entonces a un resumen de lo que a mi juicio, y este es un juicio de un abuso comunicacional, a sabiendas de que no era cierto, se celebró una supuesta caída de la pobreza entre el 2009 y el 2011, y también a sabiendas de que no era cierto, se responsabilizó a las críticas sociales del gobierno anterior de aumento de la pobreza entre el 2006 y el 2009. Información que sigue sin entregarse, buena parte lo mencionó Juan Carlos, pero insisto, y hay algunos de los íntimos nuevos. Base de microdatos completa. Yo francamente no entiendo por qué el gobierno se aferra a que en el pasado había información que tampoco se entregaba, o aún que nunca se ha entregado. El país ha cambiado, tenemos una ley de transparencia, tenemos un escándalo mayor, claramente no soy asesor comunicacional, pero si yo fuera asesor comunicacional, les diría entreguen toda la información y se acabó el problema, no es el momento para empezar a no entregar información y a retenerla. Si la Y11 ha estado en debates y que ha una cantidad increíble de gente sabe que es I11 en Chile, enchéguen la I11, porque enchéguen la base de datos y no está la posibilidad de determinar que fue la I11. Segundo, el pretexto que el gobierno hizo hay que hacerlo público, lo pidió también Juan Carlos Férez. Tercero, la minuta en que el Ministerio de Seguridad Social le pide a la CEPAL de que reincorpore la I11 también debe ser pública. Cuarto, que la CEPAL entregue un informe técnico con todo lo que hizo. Lo que ha entregado hasta el momento es una minuta y que es más bien reaccionando al debate, pero que entregue algo con todo lo que hizo la CEPAL para que también eso se pueda evaluar. Y finalmente, sería súper interesante conocer todas las minutas entre el gobierno, en particular el Ministerio de Desarrollo Social, la CEPAL. Tenemos derecho a saber cómo fue esa interacción. Había realmente una preocupación porque la misión fuera mejor o se trataba de un montón de preocupaciones porque dónde se podía reducir la pobreza lo más posible. Una forma de evaluar eso es que se enojan todas esas minutas y nuevamente yo no entiendo por qué no se hace. Vamos ahora a la parte en que estamos más de acuerdo, aunque también tengo diferencias con Rodrigo en esto, pero claramente menores. ¿Qué hacemos futuro? ¿Qué aprendemos de todo esto? ¿Qué oportunidad nos da esto? Hay problemas en el INE. Y hay problemas en el INE porque no es autónomo y hay problemas en el INE porque debería fortalecerse en la parte técnica también. Vamos a la parte de autonomía que es un problema. Un ejemplo, los números de empleo. Como lo ha dicho mi colega Andrea Repeto, se pasó de una medición a otra medición de empleo y en buena hora. Era una forma de incorporar sugerencias de la OCDE respecto a lo que debía ser un país como Chile que estaba ingresando a un club de países la mayoría de ellos desarrollados. Sin embargo, cuando uno pasa de una medición a otra en números importantes, uno habitualmente hace primero una marcha blanca con los nuevos números en que no se comunican. Y después, uno permanece un tiempo largo que tiene las dos mediciones para realmente hacer los ajustes y que toda la gente que trabaja con estos datos pueden darse cuenta si esta sobreestima, subestima es más grande o menos grande y por lo tanto tener continuidad en el tiempo de una serie de empleo para Chile. No se hizo marcha blanca, se entregó de inmediato públicamente la información y no se fue claro de que esto era simplemente todavía se estaba aprendiendo el asunto. y el tiempo en que se calculó los dos números fue solamente 12 meses. Por lo tanto, queda una duda grande. Andrea Repeto ha afirmado en varios trabajos también Cristóbal Uneus que la nueva encuesta nacional de empleo lleva a un crecimiento mayor del empleo que lo que se hubiese obtenido con la anterior. No sabemos por qué fue así, pero no es bueno que sea así. No es bueno que se tenga dudas respecto a los números de empleo. Nadie duda que ha habido creación de empleo importante en los últimos dos años. Pero ese no es el tema. El tema posiblemente podría ser que en sus promesas electorales este gobierno prometió crear un millón de empleos. Eventualmente se dan cuenta que era un poco demasiado. Dijeron que no cuatro, pero en cinco años. Pero igual que un millón de empleos en cinco años. Y que para regular esa meta sí hace una gran diferencia si se usa la encuesta antigua o la encuesta nueva y nunca vamos a saber porque al final del día se descontinuó la encuesta antigua. Ese tipo de utilización política no debería ser y para eso es clave un INE autónomo. Problemas técnicos o que parecen técnicos. Acá es un tema en el cual está basado esto simplemente en leer el diario las últimas semanas. Acá no he hablado con ningún experto en el tema, pero es tan evidente que la prioridad de que esto sea correcto es casi uno. En la televisión nos contaron que hubo un error de proyección de cuántos chilenos somos de casi un millón de personas. Eso no es un buen trabajo de proyección. Es decir, claramente hay un error. ¿No es cierto? Hay bastantes dudas respecto a si el trabajo de campo para el censo estuvo bien hecho. Hay bastantes dudas de que claramente es indicio de que se habría demasiado no respuesta y que no está considerada correctamente. Me tocó ver al director de una televisión en un noticiario diciendo que el error real era del 0,000000%. Eso está mal. Independiente de lo que está diciendo, no hay nada en este mundo que tenga ese margen de error para que no se vean los datos. Ahora puede ser que la presión mediática era muy grande y el contexto no lo conozco, pero lo vi y fue una noche que estaba viendo cosas a la que hacer. No estaba buscando esta cuestión, pero iba haciendo zapping y salió en todos los canales diciendo lo mismo. Para sacar la prensa correcta, acá no se me ocurre un motivo político para esto, pero claramente sería súper bueno tener una auditoría externa simplemente para que el censo se haga bien. Chile es un país serio, es un país que quiere llegar a ser desarrollado en las próximas décadas. Bueno, entonces partamos por tener un censo bien hecho. Y claramente acá la presentación no ha sido perfecta. Pregunta, ¿cuánto es falta de profesionales de alto nivel y cuánto es falta de recursos? No es como eso en las dos cosas. Puede ser un problema de recursos y que la gente de ahí es excelente, pero falta gente. Es algo que habría que ver con más detalle. Los principios básicos para la autonomía de un hino en general para las estadísticas nacionales. Esto viene de Naciones Unidas, seguramente es similar a lo que mencionó Juan Carlos respecto a CEPAL. Primero, el acceso a estadísticas oficiales debe ser imparcial, de acuerdo con el derecho a información que tienen las personas y que Chile desde hace poco tenemos una legislación finalmente de país desarrollado en este tema aun cuando con bastantes críticas del poder en general y que básicamente esto tiene que ser el acceso público. Todo lo que ha pasado con la CACER a futuro con la ley de transparencia debería ser público prácticamente inmediato. Las agencias estadísticas deben tomar decisiones en base a criterios estrictamente técnicos y profesionales en lo que es metodología, recolección de datos, procesamiento de esos datos y la presentación de los datos incluyendo cuando se presenta. Eso es Naciones Unidas, no están pensando en nada en Chile, en general. Entonces, unir el futuro a mi juicio autónomo y con más recursos y por recursos me refiero a más plata pero también solamente más profesionales de alto nivel. ¿Qué hacemos con la CACER en intertanto? A mediano plazo yo me juego por un autónomo y bueno, ya no está en la CEPAL Juan Carlos, pero sin la CEPAL. Una vez que viene el antónomo no se requiere la CEPAL y yo creo que Chile está en condiciones de tener una situación autónoma de un banco central que está entre los mejores del mundo y no tenemos por qué no tener un INE que también sea un motivo de orgullo nacional. Hay una exclusión sobre la frecuencia para hacer la CACER. Las políticas sociales las políticas sociales toman tiempo en tener efecto. No es obvio, por lo tanto, que tener que hacer en cada año realmente sea bueno para ver el impacto de políticas sociales que van tomando los gobiernos. ¿No es cierto? Ese es un tema por el cual a mí me parece particularmente atractivo el tener una CACER anual que es la innovación que ha propuesto el gobierno. Hay mejores que se pueden hacer y hay varias propuestas que uno podría discutir y quiero comenzar la exclusión pero no para nada terminarla. Primero, hay varias formas de medir la pobreza que se complementan. En Chile, después de tener 25 años una cierta forma de hacerlo podría incorporar nuevas formas. Yo sigo pensando que hay que mantener esta antigua también para tener comparabilidad en el tiempo pero claramente es el momento para incorporar nuevas formas. Un tema que los expertos en políticas sociales y pobreza nunca mencionan que en ese sentido porque puede ser minorancia es el bienestar de los hogares más que el ingreso de lo que consumen y en ese sentido tener medidas de consumo como las que hay en Estados Unidos y en otros países creo que al menos deberían complementarse. Inglaterra también tiene medidas de consumo sumamente interesantes y que permite políticas también sumamente sofisticadas trabajos de Horacio y otras personas. Están las medidas multidimensionales que son populares en Europa creo que también es momento de pensar solamente en ellas y también está la idea de tener un comentario técnico pero se va a entender de inmediato porque es relevante una cosa es que cada dos o tres años se encuesta un gran número de hogares pero que los que se encuestaron este año y el próximo no tienen nada que ver uno con el otro son distintos en general. Otro es cuando sigo a unos hogares en el tiempo que es mucho más caro hay que volver a los mismos hogares y encontrarlo y si no está tiene que ser el mismo hogar etc. Pero tiene varias ventajas hay muchas cosas que se pueden entender mucho mejor si no siga el hogar desde el punto de vista de la política social y además dado lo que ha sido toda esta polémica los margens de error van a ser menores para un mismo número encuestado. Pero ¿qué pasa en el corto plazo? Ya estamos haciendo el testeo del cuestionario de la CACEN 2013 en este momento se está haciendo el pretesteo el levantamiento de datos comienza en unos dos meses más digamos. Nuevamente esto mi propuesta sería primero que los resultados de la CACEN si es que se decide seguir adelante con la CACEN lo cual no me parece una buena idea pero si se decide seguir adelante un compromiso que los resultados se publican después de la elección presidencial del próximo año. Yo creo que es liquidar la CACEN definitivamente si es que no se hace eso. Lo ideal retrasar la próxima CACEN un año vuelvo a repetir las políticas sociales toman tiempo en tener efecto aún las mejores políticas sociales de este gobierno saben mejor reflejarse y esperar un año más para fregarme a un gobierno en particular. Finalmente si se decide seguir adelante o aún la próxima CACEN porque crear un INE autónomo no hay que hacerlo apurado hay que hacerlo bien y con cuidado crear un comité de expertos que maneje esta transición desde la situación actual a un INE autónomo. Una reflexión final Benjamín Dicebaelli primer ministro británico tiene la famosa frase de que hay mentiras mentiras malditas y estadísticas la verdad es que las estadísticas oficiales no tienen por qué ser mentiras y un problema de diseño institucional si le vamos a creer a esas estadísticas o si van a ser fuente de manipulación mediática o de otro tipo por los más diversos actores políticos. Al Banco Central nadie le pone en duda cuando dan los números que confeccionó el Banco Central porque tiene autonomía y se ha ganado un prestigio técnico y también de independencia con el correr del tiempo. Algo parecido podemos hacer en Chile y yo creo que es una gran oportunidad para hacer eso. Muchas gracias.